La estrella inundó algunos referentes urbanos con el trazo alienador de una constelación de artistas. Son trazos que dibujan una órbita que imana la vista de cualquier espectador. Así luce majestuoso el Boulevard de la Sessenta, una calle representativa para los ciderenses porque atraviesa la parte céntrica del municipio, incluido el modernizado parque principal. Sus paredes revelan color, identidad, sentido de pertenencia y vistosos ejemplares de flora y fauna que le han sido común a sus habitantes. Casi todos endémicos de El Romeral, una reserva ecológica que, por fortuna, aún subsiste en este sector del sur del Valle de Aburrá. La estrella alumbra por su arte urbano y por su propuesta de intervención del espacio público, con un sentido de apropiación e identificación con sus ciudadanos que incluso está plasmado en su plan de desarrollo. Se llama Servicio de Espacio Público para la Biosciudad, porque en eso se quiere convertir este municipio, al punto que ya impulsa en una primera etapa una intervención de 1.300 metros cuadrados y vienen otros 1.200 metros cuadrados para la segunda. Sin embargo, la intervención de Murales se hará por estos cuatro años para concretar unas rutas turísticas específicas y culturales que queremos dentro del municipio. Son intervenciones en sectores específicos como las instituciones educativas, pues la del Boulevard arranca en la Rafael Pombo y termina en la Manuela Beltrán, y se convierte en una galería a cielo abierto, con el sello de artistas como Alejandro Paucar, Brian Sánchez, La Zorra, Leo II, Jap y Mariana Betancourt. Todos, como el homenaje a los Anacona, este que inmortaliza el Festival de Ancón, o esta exposición de flora y fauna locales, son producciones co-creadas con la comunidad y con la identidad siderense. Lo que nosotros buscamos principalmente es la reactivación económica y la construcción de vocación turística del municipio. Son esas dos claves lo que tenemos con la romería. La idea con los murales es simplemente vincular la comunidad, no solo en la co-creación, sino en el tema de la construcción, para que ellos también se apropien, nos ayuden a cuidar y a promocionar los murales. Leo II y Jap, dos talentosos grafiteros, además de plasmar sus trazos en estas paredes, también fungieron como coordinadores artísticos de esta co-creación. Esas líneas no solo hicieron homenaje a la riqueza ecológica del Romeral, sino que acogieron los mitos que sobre estos animales han tejido sus habitantes para conservarlos en la memoria colectiva, algunos de ellos considerados en algún momento en extinción. Ahorita hubo un proceso que estuvo en peligro de extinción, de hecho estuvo extinto el tigrillo lanudo, porque dejaron de verse bastante esos animales, pero por ahí aparecieron hace como cuatro años otra vez rastros y pues destigios de que habían otra vez tigrillo lanudos en el área metropolitana. Inicialmente se vieron por allá en la loma del escobero, por allá en Envigado, pero otra vez están como volviendo a aparecer. Bueno, el pájaro que yo pinté aquí en el parque, se llama el Toche Pico de Plata, es un pájaro que avista mucho en la zona de las estrellas, sobre todo pues como a los lados del Romeral y todo eso. Las especies nativas son muy importantes para la zona, aunque sean muy repetitivas en Antioquia, hay unas que se avistan más en un solo lugar como tal, ¿cierto? Entonces por eso lo quise sacar como acá al parque, para que sea mucho más visible. Estos artistas con sus manos tejieron una manta de identidad y pertenencia que brilla desde la tierra y se refleja en la estrella.